hola amigos como estáis yo soy elena y esto es nena valente hoy vamos a concluir con un experimento que me ha gustado mucho hacer os pongo en antecedentes trasplantamos tres cakes de orquídea falenopsis uno con maceta transparente y sustrato de orquídeas otro con sustrato de orquídeas pero maceta opaca esta vez y un tercero en un primer momento con maceta transparente y sustrato universal que si habéis seguido los vídeos del canal veréis que este verano se malogró pero sí que es cierto que no me quedé muy convencida porque yo os iba anticipando en esa primera revisión que era más difícil regar ese cake y el del sustrato universal porque empapaba mucha agua y demás pero cuando revisamos sus raíces estaban sanas entonces quise volverlo a dejar allí un tiempo bien esa planta fue una de las que este verano se me malogró pero es cierto que aquí hizo muchísimo calor yo no pude estar tan pendiente con lo cual no me quedaba muy claro si el problema había sido el calor en sí circunstancias o bien ese sustrato inadecuado así que quise volver a hacer la prueba planté una falenopsis sana con sustrato universal y ya tirando la casa por la ventana con macetas opaca hoy os traigo la conclusión a ese vídeo quieres verlo son las tres macetas de orquídeas que volvimos esta tuve que volverla a hacer la prueba y era la orquídea más grande en sustrato universal esta sigue siendo carla que es la que está en maceta opaca con tierra de orquídeas y esta es rocío con maceta transparente y tierra de orquídeas vamos a ver ahora sus raíces no tiempo ni de hacer el vídeo antes de que ya las hojas se les caían está realmente bueno fatal fatal vamos a ver la raíz que curiosamente mira por aquí todas las todo el velamen se le va curiosamente lo que está podrida es la hoja pero por ejemplo por aquí a pesar de que el velamen se le va completamente por aquí tenemos raíces que están sanas en este caso con el sustrato universal creo que el mayor problema no radica tanto en la raíz sino que en la humedad que se genera en la planta porque no tiene aireación es que vamos no hay ni una hoja ni media el cuello está completamente estropeado y la verdad es que esta es una buena candidata para utilizar de nuevo la técnica de botella te voy a dejar debajo el enlace de cómo utilizamos estas dos técnicas tanto en la bolsa como en una botella propiamente dicho de plástico y esta la voy a poner con el esfagno y demás a ver si somos capaces de conseguir que saque hojas nuevas porque estas raíces si están útiles veis están sanas tiene aquí una, dos, tres, cuatro con su propio velamen y estas otras que he retirado el velamen que son operativas todavía entonces vamos a ver si somos capaces de conseguir que saque hojas de nuevo esto es un reto sobre reto el problema fundamental que yo le veía es que la tierra el sustrato universal empapaba muchísima agua había que regar con mucho cuidado y aún así ya veis que no lo ha resistido seguramente esa humedad que se quedaba en el cuello a pesar de que yo intentaba no mojarla demasiado en fin, por la razón que quiera que sea no, definitivamente no recomiendo en absoluto el sustrato universal para orquídeas falenopsis ya os dije maceta transparente o maceta opaca da exactamente igual lo que sí que es muy importante es sustrato específico de orquídeas voy a poner esta pobre en la bolsita con el esfagno y tal no le doy muchas esperanzas la verdad sea dicha porque está fatal pero como tiene raíces vivas vamos a darle esa oportunidad de vivir quién sabe a lo mejor en unos meses os puedo dar una buena noticia y que la pobre Ana esta vez ha revivido de sus cenizas cual ave fénix y que podemos pasarla a una maceta bien sea opaca bien sea transparente pero eso sí esta vez ya con sustrato de orquídeas no le vamos a hacer sufrir más acuérdate de visitar mi blog nenavalente.com chao chao chao